Hola, soy Rafael de Martino, presidente de Tiempo de Salud, medicina ambulatoria de primer nivel. Te venimos a solucionar los problemas de todos los días. Laboratorio, radiología, médico de domicilio, tomografía, resonancia, completo. Lo ambulatorio, completo, pero sin médico de cabecera, sin chequera, sin bonos, solo con una credencial. Recordá, Tiempo de Salud le va a hacer muy bien a tu cuerpo. Asociate ahora. Y lo veo bien, con la esperanza que ganen mis compañeros, porque son mis compañeros con los que aguanteo, los dos que viajaron. Tanto como Fayan y tanto como Damián. Y no, lo veo bien entrenado y sé que van a hacer una buena pelea y espero que tengan la victoria allá. Definime a Maidana como boxeador. ¿Qué es las cosas que lo llevaron a semejante carrera amateur y ahora la posibilidad de debutar en Estados Unidos? Sí, tiene una pegada fuerte, rápido de pierna y es complicado de entrarle. Mueve bien las piernas y en algún momento te deja mal parado y pega bastante fuerte. No tiene la pegada del chino, pero en lo técnico es superior. Sí, es bastante técnico, es un poco más técnico que el chino. Y no sé, yo tuve el honor de guantear con el chino Maidana, hice dorrono acá en el gimnasio, con él, con Cuellar. Y el chino pega fuerte, no me fue fuerte a mí igual, pero Fayan cada vez que guanteé me dejó dolorido. Sí, sí, a partir que vine acá aprendí un poco más a boxear. Yo antes era ir más al choque de frente y acá como que camino más, boxeo más y puedo desarrollar mejor mi pegada. Bueno, contame un poquito, ¿cuánto tiempo hace que venís al Honor y Patria? Hace casi dos años, casi dos años que estoy entrando acá, con Walter Sosa y Pileta. El peso que estás actualmente, ¿cuál es y cuál es el peso en el cual te sentís más cómodo peleando? Y ahora debutan 67 kilos y me puse una meta a bajar 63 kilos. Para ya profesional bajar 62, 61 y manejarme en ese peso. ¿Cuántas peleas más pensás hacer como amateur y después hacerte profesional? Una o dos más peleas más amateur, este año ya tengo pensado debutar profesional. Me gustaría parecerme una mezcla de Mariana con Maravilla, sería lo ideal. Después vi muchas peleas de Tyson y me gustó mucho más peleas. Tenía la mentalidad de salir a matar, no a ganar, a liquidar la pelea de una. ¿Por qué te tienen ya tildado como el boxeador con más futuro de acá del gimnasio en el campo de los amateos? Supongo porque me voy a guantear con el PAN y con Maidana. Y en el guanteo es palo y palo, los dos. Yo soy amateur y yo soy profesional y voy para el frente palo y palo, recibimos los dos. Y en las peleas me vas bien y otra cosa es que confío mucho en mi pegada.